Nuestro compañero Juan Medina ya, este es el segmento Enfoque 2.0 como siempre. Adelante Juan. Hola a todos los que nos sintonizan. Primera demanda contra Yahoo por el robo de datos de unos 500 millones de cuentas. El demandante busca en un estatus de demanda colectiva una compensación no especificada por daños. La compañía Yahoo fue objeto el viernes pasado de una demanda interpuesta por un usuario que acusó a la compañía de negligencia un día después de que la firma anunciara que piratas informáticos habían robado datos de al menos 500 millones de cuentas en el 2014. La demanda fue presentada en una corte federal de San José, California, por Ronald Schwartz de Nueva York en nombre de todos los usuarios de Yahoo en Estados Unidos, cuya información personal fue comprometida. El demandante busca un estatus de demanda colectiva y una compensación no especificada por daños. Una portavoz de Yahoo ha indicado de que la firma, basada en Sunnyvale, California, no discute litigios en curso. La compañía de Internet anunció el jueves que la información comprometida a finales del 2014 incluía nombres, correos electrónicos, números de teléfono, fechas de nacimiento y contraseñas cifradas. Pero la demanda surgió en que la violación informática podría haber sido evitada si Yahoo, que ya había sido blanco de hackers anteriormente, hubiera cumplido su promesa de tomar la privacidad de sus usuarios seriamente y reforzado sus medidas de seguridad. También culpó a Yahoo de haber tomado casi tres veces más tiempo del que necesitan con frecuencia otras organizaciones para descubrir el incidente. Esto ha sido todo en la noche de hoy. Pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias Juan. Buenas noches también para ti amigo.